Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al mejor equipo del mundo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver cuál es! ¡Let's go! Y como muchos habréis adivinado, chicos y chicas, tenemos al mejor equipo del mundo actualmente. A Face, ganador del Major, pero que llevan encadenados un par de eventos ya. Y son titanes colosales, liderados por un gran cardigan que a sus 32 años, sus 32 primaveras, está demostrando que es uno de los mejores IGLs de la historia. Vamos a empezar con Broky, el MVP del equipo internacional. El capitán, por supuesto, Carrigan Finn Andersen. Que la verdad es que ha hecho historia porque, si no me equivoco, primera vez que gana el Major. Y primera vez en toda la historia de Counter-Strike que un equipo internacional gana un Major. ¿Qué quiere decir eso? Que solo hasta entonces había ganado un equipo que hablaba su lengua materna, ¿no? Todos los integrantes. Y en este equipo de Face, como estáis viendo en las presentaciones, son todos de cualquier país, ¿no? O sea, fíjate, aquí tenemos un noruego. Me parece locura lo que ha hecho el equipo de Face. Y, oye, bueno, ahora está jugando la IEM de Dallas, pero si no recuerdo mal, ayer entre los Kano 2-0 con un Snacks sensacional. Estoy por hacer un vídeo de lo que está jugando Snacks, porque me parece, chicos y chicas, una auténtica barbaridad. ¿Quién es Snacks, Black? ¡Que me suena! Es el jugador de Virtus.pro, ganador de un Major, que como sabéis, luego de que Virtus.pro hiciera this one, cada uno ha ido por su lado. Snacks, Yali, Fasa se ha retirado completamente. Pero, como digo, Snacks, sensacional el nivel que está demostrando. Neo, no sé si sigue jugando. Estoy pensando y no sé si sigue jugando. No sé si me falta uno, alguno me faltará por mencionar. Pero vamos a ver el equipo de Face, que es lo que ha demostrado, con un Rocks también increíble, que desde que cambió Maus por Face, la vida le sonríe más, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? Que Maus es un equipo que siempre está ahí, pero no es un equipo ganador, ¿no? No tiene el ADN de equipo ganador. Buah, esa ronda contra G2. ¿Eso fue, si no me equivoco, en el... ¿Qué sería, Colonia? No me acuerdo qué Bintone fue, pero fue el de antes del Major. Creo que sí fue Colonia. No, Colonia no fue, no me acuerdo cuál fue. O sí fue Colonia. Se me ha olvidado. Pero que ganaron a G2, si no me recuerdo mal, 3-0, ¿no? En esa gran final. Un G2 que, por desgracia, hablando de ADN ganador, no sé cuántos años llevan sin ganar los pobrecillos. Pero vamos a ver, ¿no? El siguiente Major en Brasil va a ser sensacional. Yo creo que puede ser mejor Major de la historia, yo ya lo digo. Porque está Brasil con una afición que yo creo que es la más abundante. O sea, no hay más fans que en Brasil de Counter-Strike. Yo eso lo tengo clarísimo. Luego tenemos a Imperial con su último, presumiblemente, partido. The Last Dance se llama el equipo. Para la gente que no haya visto el documental de Michael Jordan, ¿no? De Last Dance era el último anillo que ganó los chicos de Chicago Bulls. Y así le llamaron al equipo. Los jugadores que integran a Imperial, los jugadores que lideran a Fallen. Y luego tenemos un G2 hambriento, un Cloud9 que se pegó la estampada. Tenemos un Face campeón. Tenemos un Na'Vi con la salida de Boomich. Entonces, Black, ¿qué ha pasado con Boomich? Os lo explico rápidamente. Según lo que he entendido, Na'Vi le habría pedido a... Bueno, básicamente, creo que no puede residir en Rusia, ¿no? Si quiere ser militar en el equipo de Na'Vi. Y Boomich dijo que... Tururú, que él se queda. Y la verdad es que Boomich ha atravesado desde que ganó el Major una etapa súper dura. Le pidió matrimonio a su chica. Luego divorció. Pero ahora se queda fuera de Na'Vi porque se quiere quedar en su país totalmente respetable. Por ejemplo, Electronics ha ido de Rusia. Él ha decidido quedarse, como digo, totalmente respetable. Seguramente haremos vídeo del recambio de Boomich. También diréis en los comentarios si queréis que haga un vídeo al respecto. A mí personalmente me gustaría parar sin tener un nuevo jugador. Pero como os digo, el Major de Brasil va a ser una cosa increíble, chicos y chicas. Va a ser muy, muy top. Y nada, si estáis siguiendo la IEM de Dallas... Por cierto, Broky cargándose a JKS. Que recordamos que ese evento lo ganaron con un standing, ¿eh? Con un... Eso es muy complicado. Ganar un evento... Es como... La situación en la que está ahora mismo ENCE. De que tienen a Snacks. Pues exactamente. Y lo hizo Face hace no mucho. Con JKS. JKS. Reign también ha dado un paso hacia adelante. Yo al rey le veía dormidísimo. De lo que era lo que iba jugando, no me gustaba. Por cierto, creo que Reign es el único jugador de Face. Que desde que Face está en Counter Strike. Se ha quedado. O sea, el resto han volado todos. Pero Reign se ha mantenido. Como, no sé, en... En FUT. Bueno, en la NBA. Voy a volver a mencionar la NBA. Pero cuando... Como... Cuando cuelgan tu camiseta, ¿no? Porque ellos tienen números. Ellos tienen números en su estadio. Y ese número no se puede volver a utilizar más. Yo eso lo haría con JKS como Reign, chicos. Una persona que... Oye, pase lo que pase. Se ha quedado en Face. Y oye, qué bien le ha ido. Se está recogiendo los frutos, ¿no? Vamos a ver lo que le dura a Face. Vamos a ver si pueden aguantar este año. Y bueno, también hablando de... Leí una noticia de Vitality, también. Estaba quejándose un poquito Sonic, el entrenador, de que un equipo internacional tiene limitaciones. Eso, claro. Ya lo sabía cuando se apuntó al barco, ¿no? De Vitality. Un equipo que nunca había hablado en inglés, ¿no? In-game, me refiero. Vitality solo habla francés. Y los jugadores de Astralis, danés. Nunca habían jugado Counter Strike en inglés, más allá de Faceit y demás. Y claro, la diferencia se nota a unos niveles de locos. Porque, oye, si estás acostumbrado a hablar inglés, bueno, de esa gente, desgraciadamente... Yo, de hecho, cuando conocí a los chicos de Astralis, por ejemplo, si no recuerdo mal, Divice ha hablado... Bueno, Divice ya no es de Astralis. Siempre se ha hablado muy bien inglés. Glaive... No recuerdo si se ha hablado muy bien inglés. O sea, en las entrevistas se les nota algo suelto, pero no demasiado, ¿no? Como digo, eso se nota muchísimo. Y bueno, aquí los tenéis. Face, campeones, el Major. Se lo merecen. Yo creo que todos los jugadores son increíbles. Y me alegra una auténtica barbaridad que hayan podido lograr el objetivo de su vida y ganar. Yo creo que ninguno ganó un Major. Así que, por lo tanto, imaginaros qué puta locura es para ellos que lo hayan conseguido. Se le escapaban las... Se le escapaban las lágrimas. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.